Te damos muchas gracias, Señor, por poder estar aquí en tu presencia. Qué bueno, Señor, poder celebrarte, qué bueno, Señor, poder adorarte. Señor, es una alegría, Señor, y un privilegio, Señor, poder servirte. Recibe, Señor, estas canciones que son expresiones, Señor, de amor hacia ti, como una ofrenda de amor hacia ti, Señor. Gracias, Dios, por estar aquí entre nosotros. Amén. Bueno, ¿seguimos celebrando al Señor? Vamos a hacer fiesta a su nombre. Me salvaste, me diste vida. Amén. 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 De tu misericordia Señor Le damos gloria a ti adoraremos De ti proclamaremos que tú eres Señor Me salvaste, me diste vida Mi tristeza empieza alegría Tú sanaste todas mis heridas A este mundo tú eres la salida Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó Con sangre pagaste por mi rebelión Dios, cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Cantaremos, cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Te damos gloria a ti adoraremos De ti proclamaremos que tú eres Señor Te damos gloria a ti adoraremos De ti proclamaremos que tú eres Señor Cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Todos juntos cantaremos Cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Te damos gloria a ti adoraremos Te damos gloria a ti adoraremos De ti proclamaremos que tú eres Señor Tú eres Señor Tú eres Señor Tú eres Señor Amén Aleluya Jesús Aquí estamos en tu presencia Señor Gracias por todo lo que hiciste Lo que has hecho Y lo que seguirás haciendo Señor En cada una de nuestras vidas Señor Pequeños delante de ti Pero gracias Señor Por darnos una oportunidad Querer venir a salvarnos Señor A una humanidad perdida Pero nos redimiste Señor Jesús Gracias por tu sangre Gracias por tu muerte en la cruz Gracias por una salvación tan grande Señor Jesús Gracias por ver el video Tu amor inundó mi corazón Creo en tu palabra Dios Espero en ti Renuévame Con tu espíritu Jesús Y vengo ante tus pies Vengo ante tus pies Bendito te adoraré Tu presencia en mí Guía mi andar Tu palabra es la verdad Tu palabra es la verdad Restauración Y bendición Encontré en ti Señor Y vengo ante tus pies Tengo ante tus pies Bendito te adoraré Bendito te adoraré Bendito te adoraré Bendito te a buscarte Y vengo ante tus pies Cuid änd De mi集ard Vengo ante tus pies Bendito te adoraré Vamos a declarar y confesar todos juntos a una. Estas palabras, Él todo lo hizo por nosotros. Todo lo viste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor, Él derramó, eres nuestro Dios. Sobre la muerte envención, digno de honor y adoración. Siervo y Rey, el Salvador es nuestro Dios. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies. Rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies. Bendito te adoraré. Todo lo viste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor, Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte envención, digno de honor y adoración. Siervo y Rey, el Salvador es nuestro Dios. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Este aplauso es de admiración y de alabanza y adoración a ti, Jesús. Amén. Por un momento, a escuchar también la palabra del Señor para todos nosotros, para este día y también que pueda ser una palabra que nos acompañe para esta semana, que está a punto de comenzar. Ayer tuvimos un día fabuloso en Ceuta, día del deporte. Nos alegramos mucho ver al presidente terminar también la carrera, así que nos alegramos muchísimo. Y bueno, vamos a meditar por un momento en la palabra del Señor. Y yo quería compartir con vosotros en esta mañana una predicación que he querido ponerle como título Una obra de salvación. Una obra de salvación. Y el texto que quiero leer con vosotros se encuentra en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 5 y 6. Ya, muy bien. Dice así la palabra del Señor. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues aquí en este texto podemos ver al autor de esta obra de salvación y podemos ver tres actos de esta obra de salvación de Jesús por cada uno de nosotros. Y como todos sabéis, en las obras literarias se podrían resumir en tres partes. Un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y muchas de las películas que nosotros vemos, o quizás obras de teatro también que hemos presenciado, pues podríamos resumirlas en estos tres puntos. Su inicio, su desarrollo y su desenlace. Bueno, aquí no tenemos en esta mañana, evidentemente, una película ni una obra de ficción. Aquí tenemos una obra verdadera y fiel, donde también encontramos un inicio, encontramos también un desarrollo y encontramos también un desenlace o una conclusión. Pero, antes de entrar de lleno a esos tres actos de amor que este autor quiere presentarnos, me gustaría que pudiéramos, evidentemente, conocer al autor de la obra. Porque podemos conocer las partes o los actos que desarrolla, pero lo más importante, creo, es conocer al autor de esta obra. Esta obra de salvación. Como hemos visto al principio, el título, una obra de salvación. El autor, esta carta, es escrita por San Juan Apóstol. Está exiliado en la isla de Patmos a causa del Evangelio, a causa de la fe, a causa del testimonio de Jesucristo. Se encuentra exiliado en la isla de Patmos. Y allí recibe esta revelación de Jesucristo, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Y Juan presenta al autor de esta obra con tres títulos. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Así que podríamos decir también qué salvación tan grande hemos recibido, pero qué salvador tan grande tenemos. No nos podemos quedar solamente con la salvación, que evidentemente es un regalo y es una obra maravillosa, sino también el autor de esta salvación. ¡Qué gran salvador tenemos! Y hay muchos títulos más. En el libro de Apocalipsis hay 22 capítulos y hay muchos títulos cristológicos acerca de la persona del Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Pero aquí en estos dos versículos que hemos leído, hay tres de ellos. Testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de todos los reyes de la tierra. Ahora, podríamos decir, testigo fiel, testigo fiel, ¿de qué es este autor de esta obra? Podríamos pensar. Bueno, como todos vosotros sabéis, un testigo, alguien que ha presenciado, que ha visto algo, es determinante para el desarrollo de un juicio. Es muy importante, es una figura importantísima cuando se va a desarrollar un juicio, es tener a un testigo ocular de, pues, no sé, cualquier cosa que se haya podido cometer, ¿no? No puede ser algo superficial, es algo de lo cual esta persona ha sido testigo directo. Por lo tanto, su palabra tiene mucho peso en un juicio. De hecho, cuando las personas están delante del tribunal y de los jueces, se repite, juras o prometes decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así que un testigo es importante. Y qué importante que nosotros también podamos saber que tenemos en Jesucristo un testigo fiel. No es alguien que nos cuenta la historia de, porque le ha recibido de otros, no, no. Él ha sido en su propia persona testigo fiel de los padecimientos que ha tenido que sufrir para poder ofrecer esta obra de salvación. Y podemos nosotros salir de este lugar completamente convencidos y seguros y podemos descansar y creer y confiar en su palabra de que este testigo fiel no miente. No nos engaña. Podemos estar seguros, convencidos, podemos descansar en esta mañana que tenemos aquí, como presenta el apóstol Juan, a un testigo fiel. Pero testigo fiel, como hemos dicho, un testigo es importante, una figura importante en un juicio. ¿Testigo de qué? Bueno, pues evidentemente de todas las cosas que relata en el libro de Apocalipsis, que no tenemos en esta mañana evidentemente el tiempo para relatar todo lo que Jesús ha sido testigo. Pero hay algunas cosas de las que Él ha sido testigo y Él da testimonio en esta carta, para que quede ahí registrado. Por ejemplo, Él es testigo fiel de los propósitos eternos, gloriosos y benditos de Dios para toda la humanidad. Ahí está registrado en el libro de Apocalipsis y Él dice, yo soy testigo fiel de estos propósitos eternos de Dios. Soy testigo fiel también de que hay una guerra sin cuartel para que esos propósitos no se cumplan. Pero Él también es testigo fiel de la victoria final que hay acerca de esos propósitos de Dios a pesar de la lucha y la guerra que hoy se está librando para que esos propósitos eternos y benditos de Dios no se cumplan. Pero Jesús está dando una revelación a su iglesia diciéndoles, aunque ahora hay una guerra sin cuartel para que esos propósitos que yo tengo se cumplan, podéis estar convencidos de que los propósitos eternos de Dios se van a cumplir y que todas las cosas que están sucediendo en el mundo hoy todas se están alineando para que se lleve a cabo este propósito que Dios ha revelado en su palabra. Así que Él es testigo fiel de estas cosas y las quiere compartir con nosotros para animarnos. Pero también dice que Él es el primogénito de los muertos. Evidentemente, cuando vamos al inicio, al Edén, a Adán, Eva, con la caída, con el pecado, un manto de oscuridad y de muerte vino sobre toda la humanidad. No había victoria posible sobre la muerte. Hay un manto de oscuridad, de tinieblas. Pero fíjense que en este mismo capítulo 1, el versículo 18 dice, Y el que vive, y estuve muerto, y he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del aves. Mira, esto de las llaves es bastante curioso. Hay dos cuadros muy conocidos. Uno se encuentra en el Museo del Prado, de Velázquez, que es este, la rendición de Breda. Y ahí el gobernador holandés de la ciudad de Breda le entrega las llaves de la ciudad porque ha sido vencido por el general Spínola. Ahí lo ven. Lo ven aquí. El gobernador holandés entregándole las llaves. ¿Qué representa esa llave? Pues evidentemente, el gobernador holandés está confesando que ha sido derrotado y le entrega la llave al que ahora es dueño de la ciudad. y cuando yo veía esta imagen, hemos leído aquí, yo tengo las llaves de la muerte. ¿Me puedo imaginar la escena? ¿Te puedes imaginar por un momento la escena? Yo no sé si Velázquez, cuando está pintando este cuadro, tiene en mente también esa escena, pero yo me puedo imaginar esa escena cuando la muerte es derrotada y tiene que venir el que tenía el poder de la muerte con la llave y decirle, tú eres el hijo de Dios, el que ha vencido a la muerte, a ti te pertenece ahora la llave y ahora tú tienes el poder y tienes la autoridad. Ahora yo tengo el poder para sacar de muerte y de oscuridad a todos aquellos que estaban prisioneros por causa del que tenía las llaves de la muerte. ¡Qué glorioso! Me puedo imaginar ese cuadro. Allí Satanás que tenía el imperio, ese manto de oscuridad viniendo ante el Hijo del Hombre, ante el Hijo de Dios con las llaves y diciéndole, aquí tienes las llaves, tú eres el dueño ahora porque Cristo ha vencido a la muerte. Dije, yo estuve muerto, pero hoy aquí vivo por los siglos de los siglos y ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria al Señor y ahora Él tiene el poder para rescatar a todos aquellos que hemos sido esclavos del pecado, de la muerte y del temor. Por eso hay una gran salvación, pero qué gran salvador tenemos, qué gran salvador. Y el último título, ¿cuál es? El soberano de los reyes de la tierra. Cuando Juan está escribiendo o recibe esta revelación tenemos que conocer el contexto. ¿Qué imperio gobernaba cuando Juan recibe esta revelación? El imperio romano, concretamente el emperador domiciano. Y evidentemente ese era el imperio que en ese momento gobernaba y mandaba en todo el mundo. Y los emperadores sobre todo se atribuían y querían muchos títulos. Les encantaba que le atribuyeran títulos. De hecho, este emperador domiciano se atribuyó el título de soberano y Dios. y parece ser y estos creyentes podrían pensar que esos emperadores son los que tienen la última palabra. Porque eso podrían pensar seguramente a los destinatarios de esta carta que estaban evidentemente en una época de muchísimo sufrimiento, un gran imperio se había levantado, estaban sufriendo muchísimo por causa de la fe y del testimonio de Jesucristo y ellos podrían pensar bueno, este emperador es el que tiene la última palabra y el resto de los mortales pues estamos a expensas de lo que ellos digan y hagan y hoy en día podría parecer igual grandes imperios que se levantan pero hemos visto grandes imperios que se han levantado pero que han caído también. El imperio de Asiria, Babilónico, Griego, Romano, tantos imperios que se levantaron pero igual que se levantaron cayeron y hoy en día podríamos pensar bueno, parece que hay muchos magnates, muchos imperios que parece que son los que tienen la última palabra y el resto de los mortales estamos a expensas solamente de lo que ellos digan y decidan pero yo quiero decirte en esta mañana que Jesucristo es llamado el soberano de todos los reyes de la tierra el cielo gobierna la tierra aunque aparentemente parece que la tierra gobierna el cielo pero estoy convencido de que Jesús tiene un título soberano de todos los reyes de la tierra y anhelamos y deseamos ver un día porque él es testigo fiel todo ojo le verá y todos los reinos de este mundo tendrán que venir delante de él y confesar que Jesús es el único soberano rey de reyes y señor de señores ese es el autor testigo fiel primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra ahora si los actos de la obra pues evidentemente hay tres partes hemos leído en el versículo 5 al que nos ama bueno aquí evidentemente es donde comienza todo el que nos ama es decir Jesús no solamente tenía un amor de sentimientos de palabras no no como ha dicho antes el presidente aquí tenemos la cruz se ha materializado realmente y se ha concretado definido el amor de Dios por nosotros cuando miramos la cruz habrá un acto mayor de amor por la humanidad el justo por los injustos el santo por los pecadores habrá algún acto de amor bueno pues aquí es donde empieza todo el amor de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna su amor concretado en la cruz pero también hemos recibido su perdón porque dice aquí nos libertó de nuestros pecados con su sangre bueno aquí es donde nosotros aportamos algo a esta obra porque claro algo tenemos que aportar ¿no? no vamos a ser solamente espectadores estamos hablando de todo lo que ha hecho el autor de esa obra quién es y lo que ha hecho bueno y nosotros ¿qué hacemos en esta obra? ¿estamos sentaditos todos? no, no hay algo que aportamos aquí aquí el pecado porque algo tenemos que aportar en esta obra ¿no? pues es así porque lo dice aquí nos ha lavado mira yo soy me hice donante de sangre siempre lo veía como algo no porque no quisiera sino me daba un poquito de digo sí sacándome sangre me desmayo me pasa cualquier cosa pero bueno di el paso y digo me voy a hacer donante de sangre y ya he podido participar en dos ocasiones y cuando estoy allí viendo esa bolsa bombeando la sangre siempre pienso que esa sangre puede salvar la vida de una persona siempre lo pienso me viene a la mente estoy ahí y digo señor gracias porque esa bolsita en algún momento puede llegar alguien que la necesita y salve su vida tremendo ¿no? bueno pues eso es lo que ha hecho Jesús por cada uno de nosotros porque dice que nos ha lavado de nuestros pecados ¿con qué? con su sangre porque hay poder en la sangre hay poder en la sangre de Jesús para lavar nuestros pecados ahora muchas veces ¿qué pasa? que queremos usar recursos humanos para lavar lo que solamente puede lavar la sangre de Jesús por eso el profeta Jeremías le decía al pueblo aunque te laves con lejía aunque compres el mejor jabón dice tu pecado tu mancha siempre estará delante de mí y ahí es donde muchas veces nosotros queremos usar los recursos humanos Dios ha dado ya un recurso para que nuestros pecados sean limpiados y perdonados la sangre de Jesús pero muchas veces buscamos recursos humanos que solamente pueden limpiar lo exterior pero no pueden limpiar la mancha que hay dentro del corazón y esa mancha muchas veces tiene la culpa la condenación la contaminación en el interior por eso Jesús en una ocasión dice que estaba le invitaron a comer y la costumbre era que el que entraba para comer había una pila donde se lavaban las manos entonces allí estaban todos los religiosos haciendo todo ese ritual de limpieza exterior lavándose las manos los pies la cara y cuando Jesús pasa no hace nada del ritual y todo el mundo se le queda mirando allí pero Jesús ¿por qué no te ha lavado las manos antes de comer? porque ¿qué es lo primero que le decimos nosotros a los hijos cuando vamos a comer? ¿qué le decimos? lávate las manos y hay que lavarse las manos antes de comer Jesús sabía lo que hacía entonces Jesús se levanta y le dice mira ustedes estáis muy preocupados por todos los rituales externos todo lo que tiene que ver con lo externo ¿por qué? porque lo externo es llamativo la gente te ve está haciéndose eso entonces la gente te ve y a veces pues uno pero Jesús le dice no, no, no no es lo que entra es lo que sale de la persona lo que contamina al hombre porque la mancha está dentro del corazón y solamente la sangre de Jesús nos puede lavar de nuestros pecados y por último su salvación dice nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios y Padre ¡qué tremendo! ¿un rey qué hace? gobierna, domina tiene dominio ahora Dios nos ha hecho reyes a nosotros para tener dominio sobre los demás sobre uno mismo primero porque si tú no eres capaz de dominarte a ti mismo ¿cómo vas a dominar a los demás? por eso la palabra dice mejor es conquistar mejor es conquistarse a uno mismo que conquistar una ciudad por tanto dominio claro también para gobernar pero sobre todo dominio también para dominarnos a nosotros mismos pero también nos ha hecho sacerdotes es decir se ha abierto un camino nuevo tenemos acceso presidente a la presencia del Señor todos los días no necesitamos ningún mediador humano en el antiguo testamento solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo pero Jesús vino murió por nuestros pecados resucitó al tercer día el velo del templo se rasgó y dice que Cristo Jesús ha abierto ahora un camino nuevo y vivo para que todos aquellos que han creído en Él como Señor y Salvador pueden entrar a su presencia y tienen acceso libre y gratuito gloria al Señor bueno gratuito para nosotros pero para Él no fue gratuito porque Él tuvo que pagar un precio cuidado porque muchas veces pensamos bueno esto es gratuito Dios hace un regalo sí, bueno gratuito para ti y para mí pero para Él no por tanto tenemos que cuidarlo y apreciarlo el desenlace no, hay que terminar la historia ¿cómo termina la historia? esto es lo mejor ¿cómo termina la historia? porque claro uno podría decir bueno el Señor su amor el que nos ama nos ha lavado con su sangre de todos nuestros pecados nos ha hecho reyes y sacerdotes pero mira la historia no termina ahí no, no la historia no termina contigo y conmigo todo vuelve a Él porque ¿cómo termina? dice a Él sea la gloria al autor de esta obra sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos Amén por eso al que es el protagonista con mayúscula de esta grandiosa obra de salvación todo vuelve a Él sólo Él merece gloria sólo Él merece honra Él es el protagonista de esta obra de salvación nosotros lo único que podemos aportar es un poco de pecado de suciedad pero esta es la parte que me encanta de la historia todo vuelve a Él porque todas las cosas fueron creadas por Él por medio de Él y para Él para que en todo Jesucristo tenga el primer lugar gloria al Señor así que te lanzo una reflexión final que te lleves a tu casa una preguntita nada más muy sencilla ¿has venido esta mañana a Jesucristo para recibir esta obra de salvación? si todavía no has recibido esta obra de salvación ya hemos conocido al autor de la obra a ver ¿quién recuerda? el autor de la obra tres títulos testigo fiel primogénito de los muertos soberano de los reyes de la tierra tres títulos y tres actos de esa obra de salvación su amor su perdón y salvación y todo vuelve a Él a Él sea la gloria por los siglos de los siglos y ahora la pregunta hemos venido nosotros esta mañana contemplando como si estuviéramos sentado en el teatro se levanta el telón aparece el autor aparece las obras se cierra el telón se sube el telón y ahora la pregunta yo espero que esta mañana no te quedes simplemente como un espectador de esta obra no te vayas simplemente un espectador como el que va a la una de teatro la ve le gusta aplaude se va pero a los diez minutos a la hora a las dos horas ya prácticamente no se acuerda no te vayas hoy a tu casa simplemente aplaudiendo esta obra de salvación dile Señor en esta mañana quiero contemplar y entender lo que significa esta obra de salvación quiero conocer no solamente la salvación sino el autor de la salvación de tal manera que yo pueda vivir una vida que a él le dé siempre toda la gloria